Ah, eso, 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 tres caretas, tres caretas, no pasa nada, eso, eso, trato de agarrarlas todos con el guante, todos, eso, 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 no nos van a ir de picheo, eso, 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 con el guante, con el guante es un chico blandito, es un chico blandito a la cámara, a la cámara es un chico blandito so